¡Ah, chicas! Ya casi la hora ni siquiera tenemos la música. La limpieza tampoco está lista. ¿Pero quién estás limpiando la escalera? La culpa es de Martina que se borró. Yo no me borré nada. Bueno, basta, chicas. No se peleen. Al final me voy a caer si festejo. Y nada, listo. Si nunca estás solo, siempre habrá un amigo estando a mi lado. No serás vencido y juntos haciendo un nuevo mundo. Alzamos las manos y miremos el sol. Si le das la espalda, te darán la espalda. Y en la vida a mí, codo a codo vas, si no es tu cara, no podrán mirarla. Y en la vida, amigo, hay que saber mirar. Si le das tu mar, te darán la espalda. Y en la vida, el alma se escapa el avión. Soñar con todo, soñar, soñar con todo, soñar, sentir a poco, buscarle el voz. Con las bandanas, 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 bandanas. Juntos podemos volar mejor. Juntos podemos volar, 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 volar. Volar, volar, volar. ¿Qué hicieron con la mesa de pool? ¡Pongan todo donde estaba! ¡Ya! Bueno, a bailar. Pero nosotros no queremos bailar. Pero en la fiesta tienen que bailar, así que a practicar. Nacho, ¿hacés algo? No, ni Nacho no puede luchar contra este enemigo Larguen, me quiero ir Santas pesadas bailarinas, Nicomar Me llevo la esquina porque se llegaron todos ¡Ya! Bueno, va ¡No, no, no! Tomá, mirá que todavía no pudimos practicar, ¿eh? ¡Ay, son no hinches! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Soy Martín, algo así Nos casi hay reenganchado con él Sí, sí A ver qué fui Este bolichete es muy lindo ¡No!